Basta Vamos Jesús, que si lo envasó, tiene que traerla Tiene que traerla, oíte, vamos, cosete al tía ahí Vamos, cosete al tía ahí Basta Slider, slider por terra Slider a terra, pasa allí ¡Gracias! ¿Quién es muy alto? No, alta no hay fe Con un enceo por terra, que debe bajar, como un piocho Sì, nuestra peza es muy brava Un slider por terra, que una curva ¡No! ¡Alta, alta, alta, alta! ¡No voy! ¡No, dale! ¡Bien, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!